Ok, vamos a 1 Timoteo 6, del 9 al 10 No sé por qué ahorita, fue algo... Ya estaba sintiendo, ¿no? Iba a predicar ahora aunque no me tocaba Como que lo presentí Y traía un tema ahí, pero ahorita a la mera hora sentí Hablar de la avaricia Yo sé que aquí no habemos avariciosos ¿Qué es avaricia? ¿Alguien me puede decir qué es la avaricia? ¿La avaricia es...? A ver allá, venla ¿Cuándo tiene una persona qué? ¿Un carro? ¿Quiere otro? A ver, hay más, avaricia Que no tiene llenadera Bueno, el diccionario lo define Como ambición desmedida ¿Sí? Como, sí, ambición desmedida No hay una medida O sea, es algo ya insano, ¿verdad? Entonces, podemos desear O es un deseo insano la avaricia Podemos desear dinero insanamente O sea, que venga de manera inadecuada Y eso sería avaricia Pero no nada más se refiere al dinero Cosas El desear a una mujer que no te... O un hombre O también a las mujeres de repente Papacito y... Y a lo mejor son más discretas que uno Pero... Pero también, este... Se les van los ojos ¿O no? Bueno, no a todas Pero hay algunas que sí Que de repente Me ha tocado ver O me ha tocado ver cada cosa que... ¿Para qué les cuento? Eso es avaricia Primero Timoteo 6.9 Del 9 al 10 Dice Pero los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción Y perdición ¿A dónde te va a llevar la avaricia? ¿A dónde nos lleva? Fíjate lo que dice Dice Hunden a los hombres en destrucción y perdición Destrucción y perdición Es la... El fruto de la avaricia Destrucción y perdición ¿Cuánta gente Ha querido acumular? Y al final El que termina gozando con lo que acumuló Viene siendo otro De hecho hay una parábola, ¿no? ¿Se acuerdan? La parábola del rico Que dice Voy a hacer mis graneros más altos Y voy a ampliar mis bovegas Y ya Que una vez que termine Voy a decirlo así Alma Descansa Porque muchos bienes Tienes para muchos días Y Dios le dice esa noche Insensato Esta noche Vienen a pedir tu alma ¿Y de quién será Todo eso que has acumulado? Qué gacho, ¿no? Que no disfrutaste De lo que Dios te dio Dice la Biblia Que este Creo que es En Eclesiastes No me acuerdo si es 5, 12 o 9, 12 Que es Bien de parte de Dios Que goces Del fruto de tu trabajo Tomes tu parte O sea Apartas la parte de Dios Tomas tu parte Y goces de lo demás Entonces Dios quiere que sí Gocemos del fruto de nuestro trabajo Estás ganando un dinero Pues goza de él Ahora Tenemos que ser Ordenados ¿Sí? ¿Qué me refiero a ordenados? Si puedes Aparte una parte Para Ahorrar Para hacer un inversión En un futuro Para un imprevisto Lo que sea Es 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 bueno también ¿Sí? Pero también goza O sea No todo es Acumular Y no todo es Cada peso que llegue A gastarlo como locos Porque hay gente que Parece que le Le pica el dinero En las manos ¿No se conocen gente así? Que le caen tres pesos Y ya nada más anda bien ¿Qué se los gasta? ¿No? Hay gente así Y hay gente que es El extremo Entonces no hay que irnos A los extremos Gozarte De lo que nos ha dado Pero también hay que Buscar Este Ser este ¿Cómo se llama? Organizados con el dinero Dice Verso 10 Porque raíz De algunos males ¿Qué se refiere A la palabra Todos? Enfermedades ¿Sí? Celos Ahora fíjate Lo que te digo Pon atención a esto ¿Cuántos de ustedes Tienen problemas? Todos Y raíz de todos ¿Qué es? Entonces Todos En una manera Unos más Y otros menos A lo mejor Fulanito De Abraham Tiene Una raíz de Amor al dinero De un centímetro Pero Juliáncito Tiene una raíz De un kilómetro De distancia Entonces hay diferencia Pero de alguna manera Como que En todos hay ese 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 mal ¿No? De que de alguna manera Puede haber codicia En nuestros corazones O hay codicia Porque dice Raíz de todos los males Y todos tenemos problemas En incluyo Todos tenemos problemas Uno tiene la raíz Más grande Y otro es más chico El chiste es que Cada vez la raíz Sea Más chica Más chica Más chica Hasta que se pueda Cortar o secar Raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual Codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Entonces la codicia Hace que la gente Se extravíe de la fe Y fueron atormentados Con muchos dolores Dice Entonces el codicioso Al final Va a ser Atormentado ¿Se acuerdan de De los dos deudores? De la palabra De los dos deudores Dice que uno debía Doscientos denarios A uno Y otro le debía Treinta mil talentos O no me acuerdo Cuánto era Era una cantidad Exorbitante De kilos de plata Que era imposible pagar Al final Al final cuando El Señor Le perdona a uno Y el otro No quiere perdonar al otro El Señor termina Mandando a la cárcel Dice Y mándenos A los atormentadores ¿Qué es eso De atormentadores? Verdugos Verdugos Pero Por ejemplo Si eres codicioso ¿Qué tipo de verdugo Va a venir a tu vida? Yo pienso Que son espíritus O sea Estás abriendo Alguna puerta Y al abrir Esa puerta Va a venir Algún demonio El ladrón No viene Sin comparar Te lo van a estar Y destruir Y te van a estar Atormentando No, no, no Hay gente Hay un programa Que a veces veía Mi esposa No sé si Creo que ya lo quitaron Que se llamaba Abarros extremos O no sé qué En la televisión No me llegó a ver ¿Sí me llegaron a ver? Gente Que decía Este Cuando estaba en un gimnasio Dicen Yo me iba bañando En el gimnasio Porque en la casa No Pues yo sentía Que cuando abría La regadera Oía el signo de pesos Cayendo, cayendo, cayendo Como si estuviera Perdiendo el dinero Gente Con posibilidades Económicas Que se iba a buscar A la basura Comida y cosas así O sea Extremo Extremo Esa gente Está siendo atormentada Por un demonio Cada vez que Como hablábamos La vez pasada Cada vez que Alguien les pedía un peso Sentían que le estaban Arrancando un dedo No sé Una uña O Sí, tormento chino ¿Conocen gente así? Cuando llega la luz O el agua ¿Qué sientes? Se te revuelve el estómago Este Haces corajes No Son atormentadores ¿Y por qué? Porque Por Avariciosos y codiciosos No queremos soltar Hay servicios Hay servicios que hay que pagarlos Y venga por un buen Hasta la idea Digo Porque a mí me ha pasado Ya no Bendito a Dios Pero si me ha pasado Acá es que Era un tormento Cada vez que llevaron Nos hicimos a la casa Antes Bendito a Dios Ya pudimos Darle la vuelta A la tostada O a la tortilla Romanos 7 8 Dice Pero el pecado Aprovechándose del mandamiento Produjo a mí En mí Toda codicia Porque sin ley El pecado está muerto Ahora en la gracia Tenemos que vivir Un tipo de vida diferente Dice Reinarán en vida Los que reciban La abundancia de la gracia Y en don de la justicia Reinarán Aquí Y en vida Y entonces Dios quita La ley Porque la ley Produce codicia O sea La ley te dice Prohibido hacer esto Y más ganas te harán de hacerlo Cuando te dice No hagas esto Más ganas te harán de hacerlo Pero si no Si no hay prohibiciones Ya no hay ese Deseo de hacer las cosas O no debería Si sigue habiendo ese deseo Quiere decir que interiormente De alguna manera Estás yendo por la ley Y no por la gracia Porque la gracia Te da la libertad Y la libertad No En todos los sentidos Económica De sanidad Para vivir en familia Bien Ese es el poder De la gracia En tu vida Acuérdate que dice Reinarán en vida Tenemos que reinar en vida Nosotros Marcos 4 19 Fíjate dice Pero los afanes Pero los afanes de este siglo Y le engañan las riquezas Y las codicias De otras cosas O sea no nada más de riquezas De otras cosas Que estamos codiciando La casa del vecino El carro del vecino La mujer del vecino O el hombre del vecino Mande la vida Hay un dicho Que dice Que el pasto Del vecino Se ve más verde ¿Han oído eso? Mi esposa Siempre da El ejemplo De sus perros ¿No? Agarra Por ejemplo Las croquetas Y pone Tres platos Y le pone Cada uno Sus platos Y es exactamente Lo mismo Pero el perro Piensa que Lo que está comiendo El otro perro Está mejor Y entonces Empiezan a rolar Los platos Y a veces Así estamos Dando vueltas Pensando que Lo que el otro Tiene es mejor Y a veces Si te metieras A ver Cómo vive Realmente el otro Tras bambalinas A puerta cerrada A lo mejor Te darías cuenta Que tu vida Es mucho mejor Que la del otro Y ya no estarías Codiciando Lo que el otro tiene Y una vez Creo que les platicé Aquí Estaba hablando Con mi pastor Y estábamos hablando De Salió del tema Otro pastor Que aparentemente Económicamente Estaba mejor que yo Y yo le dije No, pues No sé por qué sale No, pues Seguramente está mejor que yo Económicamente Tiene mejor carro Mejor casa Sus hijos Mejor escuela Y eso aparenta Me dijo Tú no le debes Nada a nadie Me dijo Mi pastor Ustedes saben Que yo estoy Contra las deudas Ahí ven Todo lo que tiene Lo debe Y si lo debes Quiere decir Que no es tuyo Debía el carro Debía la casa Las escuelas Estaban a punto De botar El chamaco Porque no había pagado Las colegiaturas La casa La tuvo que dejar Al final Porque No la pagó Y A muchos terminaron Quitándoles el carro No pudieron pagar Entonces Nada más Es un bluff ¿Saben lo que es el bluff? ¿Sí? ¿Qué es el bluff? Es aparentar algo Que no tienes Aparentar algo Que no tienes Entonces Quieren aparentar Que están muy bien Económicamente Quieren aparentar Cierto nivel económico Pero la realidad Es otro ¿Sí? ¿Quién crees que viva mejor? ¿Esos? ¿O tú? Pues yo ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo traigo una paz Que sobrepasa No le debo Ni nada a nadie Y la gente Que ha tenido deudas Es un tormento Estar debiéndole Y cuando vienen Los acreedores Y cuando están cobrando ¿Vives en paz? ¿No? ¿Mandé? ¿El otro extremo tampoco? ¿El otro extremo? ¿Si siempre hay codicia? ¿O debo estar con el ángel? No, la codicia es Teniendo o no teniendo Hay gente que tiene Y sigue teniendo la codicia Hay gente que no tiene Y tiene codicia Entonces La codicia no tiene que ver Con estatus social ¿Es bien? ¿Ambicionar algo? ¿Ambicionar algo Y que era algo No estará No De hecho El deseo Es bueno Es de Dios El deseo de prosperar Y de salir adelante Es un deseo de Dios Pero lo tienes que hacer De una manera ordenada Un deseo sexual Viene de parte de Dios Si no nos hubiéramos Multiplicado ¿Si? Pero Dios te dice Hacer las cosas En tiempo y forma Te da una pareja Para eso ¿Si? Y la ambición es Tratar de brincar Te las trancas Y hacer las cosas A la manera del diablo Y no a la manera de Dios Porque no decimos A mi manera Pero la verdad Es a la manera de Dios El diablo Estás oyendo una voz Que no es la de Dios ¿Si? Y fíjate lo que dice Pero los afanes De este siglo El engaño de las riquezas Y las codicias Y otras cosas Entran Y ahogan la palabra Y la palabra Se hace ¿Qué? Infructuosa ¿Qué significa La palabra infructuosa? Que no da fruto Entonces la gente Que tiene codicia Va a ser muy difícil Que la palabra Que escuche De fruto en sus vidas Porque es una tierra Que no es Próspera No es una tierra fértil Es una tierra Que ya tiene semillas Inadecuadas ¿Qué pasa cuando Cuando siembras algo Donde hay muchas Hierbas malas? Las semillas Van a morir Porque la hierba mala Va a absorber Todo el oxígeno Todo el nutriente Todo el agua Entonces primero Hay que quitarla La hierba mala Por eso dice la Biblia Te he puesto ¿Para qué? Para arracar Derivar Destruir Y arruinar ¿Qué vas a arruinar Destruir Derivar? Todo lo que no Provine de Dios Entonces ya que Hayas quitado Todo lo malo Y luego dice ¿Y te he puesto para? Plantar Y edificar No puedes plantar Si antes no has quitado Lo malo Es que quitas lo malo Para plantar Y para que la palabra De buen fruto En tu vida ¿Sí o sí? Bueno Que bueno que están De acuerdo conmigo Proverbios Capítulo 1 18 y 19 Proverbios 1 18 y 19 Dice Pero a ellos A su propia sangre Ponen acechanza Gente que Que palabra tan dura Ellos A su propia sangre Ponen acechanza ¿Qué es ¿Qué es tu propia sangre? Tus hijos Tus padres Tus hermanos ¿Cuántas noticias hemos oído Que mató al papá O a la mamá Por quedarse con herencia? O que mató al hermano O la hermana Por quedarse Con herencia O que mató a la esposa O al esposo Por quedarse con herencia Incluso hasta los hijos Hemos visto casos así De De gente Fíjate A su propia sangre Ponen acechanza Fíjate ¿Hasta dónde Nos puede llevar la codicia? ¿Saben lo que quiere decir La palabra Embriaguez? Cegado Cegado Por una pasión Esa es la traducción Adecuada Cegado por una pasión Y la codicia Es una pasión Que te ciega Y no te deja ver Y terminas Odiando A los que deberías estar amando Y protegiendo ¿No? Dice Así son las cerdas De todo el que es Dado a la codicia La cual Quita la vida De sus poseedores Quita la vida De sus poseedores O sea Van a terminar muertos Tarde O temprano Por una enfermedad O por otra cosa Yo trabajé para una Una persona Una persona Tenía mucho dinero Este Tenía En una empresa De joyería Tenía avionetas Este Casas Bueno mucho dinero El hermano De este señor Este señor Se casó un par de veces Tuvo muchos hijos Pero Querían sus hijos Y era buen patrón Pero su hermano Su hermano Carmen Este Era Agiotista Y una Característica De un agiotista Es que son Abados Codiciosos ¿Sí? El cuate Para ser agiotista ¿Qué necesitas tener? Dinero Entonces Y no No poco dinero Necesitas tener mucho dinero Porque puedes estar prestando Bueno este hombre Tenía mucho dinero Me acuerdo que en aquel entonces Tenía una gremia ¿Se acuerdan de esos carros? Sí Que traían un vidrio Grandecito atrás Se la habían roto Le puso Una madera Con unas bisagras En la parte de atrás Imagínate Estamos hablando de una gente Que tiene mucho dinero Y con un carro todo Fregado Y ni siquiera Arregladito lo traía Porque hay gente que tiene Carros antiguos Pero dice Bueno lo trae De lujo ¿No? No, no, no Nunca se casó Su compañera de Cama Cama Literal Era una Grandamés Fíjate hasta donde Te lleva la codicia ¿Sabes cómo terminó este hombre? Una Hicieron un boquete En su casa Imagínate que hubiera sido Alguien que le debía Literal Se metieron por ese boquete No sé si estaba o no estaba Pero mejor no se dio cuenta Y lo esperaron que llegó Por atrás Cuando llegó Lo mataron Lo pudo haber matado Con el mar Lo mató el coate Salió en las noticias Al momento Poderlo A golpes ¿Qué significa? ¿Qué? ¿De qué te habla eso? Del coraje Que le tenía Para matarlo A puño Pero Quitó la vida De sus poseedores ¿Y de quién fue ese dinero Que él tenía? Pues no tenía ni hijo A lo mejor terminó En el gobierno Se robó una parte Lo que tenía en el banco Pues Papá gobierno Se quedó con él ¿Sí? Y no disfrutó De sus Millones que tenía Qué gancho, ¿no? No disfrutó De su dinero Por la avaricia La codicia La cual quita la vida A sus poseedores Proverbios 21-26 El codicioso Codicia De vez en cuando Siempre Siempre Aquí dice Todo el día O sea ¿Qué hay en su pensamiento? Nada más están pensando En dinero O en lo que están codiciando Eso es lo único que piensa Todo el día No piensen En sus familiares No piensen En sus papás En sus hijos En sus hermanos No piensen En hacer algo bueno Lo único que piensa Es En estar acumulando Qué gancho Que tu pensamiento Y se murió Y nada más Pensó en eso Imagínate Qué desperdicio De vida ¿No? Una vida desperdiciada Tirada a la basura Porque al final Acumuló Y no se lo llevó Decía Salomón Desnudo Salí del ambiente De mi madre Y desnudo He de volver Nada te vas a llevar Yo me acuerdo Una vez Tengo un tío Que es arquitecto Y este No viven aquí Guadalajara Y vino de visita Estuvo con mis papás Y llegó a la casa De mis papás Y le dice Este a mi papá ¿Por qué no haces Estas ampliaciones Y puedes hacer esto aquí O haces esto acá? Y mi papá Y ahora Que les he dicho Que a veces Le costaba Trabajo Sacar el dinero Y le dijo Mi papá Ok ¿Para qué quieres el dinero? ¿Lo vas a sacar estos? Y es la primera vez Que vi que mi papá Hizo un consejo Hizo los arreglos Amplió Hizo las cosas En la casa Está bien Para vivir mejor ¿No? Digo No digo que Si se van a morir Le va a dejar Al gobierno Obviamente Se lo va a dejar A sus hijos Pero disfruta Lo que tienes En el momento Que lo tienes O sea No te digo Que gastes desmedidamente Todo ordenadamente Pero hay que disfrutar De todo Job 5.2 De hecho Acabamos de terminar Con el libro de Job En la lectura Interesante El libro Fíjate Dice Es cierto Que al necio Lo mata la ira Y al codicioso Lo consume La envidia Que significa La palabra Consumir Que te vas Como carcomiendo ¿No? Poco a poco ¿Cierto? Como que es un dolor Un desgarre Progresivo Hasta que termina Matándote Poco a poco Poco a poco Poco a poco Como decía La semana pasada Dios le dijo Adán El día que comas De esto De cierto Morirás Pues no murió No murió en el momento Pero el proceso De muerte Ya había empezado Es como aquel Que le da cáncer Puede tardar 5, 10, 15 años En morir Pero el día Que le dio el cáncer Ahí empezó El proceso de muerte Y Dios quiere Que tengamos vida Y vida en abundancia ¿Ven? Proverbios 28, 22 20 ¿Llevo o me falta? Proverbios 28, 22 ¿Qué te dice? El lavado Se apresura A enriquecerse Sin saber Que caerá En la indigencia Lo voy a leer Porque está muy fuerte El lavado Se apresura A enriquecerse Sin saber Que caerá En la indigencia En la calle Reven mis papás Hay una casa Casi en la esquina Muy, muy grande Ese es el terreno De dos o tres veces Que lo de las Las demás casas Y yo conocí Al que era el dueño Digo Estos son otros Los dueños Esta Esta gente era Avara y codiciosa Las dos cosas Y yo me acuerdo Que Que una vez No sé por qué Alguien Estaba yo por ahí Estaba en la adolescencia Y Alguien salió De pleito Con la señora De ahí Y le dijo No, ustedes son Mil codos Y se volteó Y le dice ¿Por qué cree Que tenemos dinero? Así se volteó Y se me quedó Muy grabado Eso Un día Yo ya Casado Llegué a casa De mis papás Entré Por Por el carro Por la calle Y ahí Afuera de la casa Estaba la señora Con los hijos Sentados en la calle Con los muebles En la calle Los sacaron De la casa Eso ¿Cómo se le llama? ¿Terminaron en la qué? ¿Qué decía aquí La palabra? ¿Terminaron en la qué? Indigencia Una cosa es Pobreza Y otra cosa Indigencia Es diferente La pobreza Y la indigencia Porque un pobre Puede tener Donde vivir Un techo Y un indigente No tiene Un techo Sobre él Esa es la diferencia Y ellos Terminaron en la indigencia Al final Les dio Albergue La mamá De ella ¿No? Y terminaron viviendo ahí Se oye gacho Pues derrimado ¿No? Pero terminaron en la indigencia ¿Qué? ¿Hasta dónde lleva La codicia Y la avaricia Es algo Una vez No voy a decir nombres Pero estaba Estaba con una persona Que este Vamos a hablar de Producción económica Clase media Y un día Anduve Un tiempo con él Y anduvimos varias veces En su carro Y siempre me fijé Que el marcador De la gasolina ¿Sabes cómo estaba La agujita? Empujando la E La E estaba así Mira Diario Y oye ¿Ya viste cómo traes El marcador? A mí no me gusta andar así ¿Cómo traes el marcador De la gasolina? Ah, pues sí llegamos Y le digo ¿Por qué le juegas al vivo? Sí llegamos Y yo ¿Sabes? Eso Denota miseria Es una miseria mental Porque siempre estar Con lo justo Cuando puedes echar Un poquito más A mí cuando me llevo Un cuarto Porque inclusive Dicen que hasta Se dañan las bombas Cuando tiene Yo no sé de mecánico Pero a mí me dijo Que se tienden a llenar A ¿Cómo se llama? A molar las bombas Entonces para mí La reserva es el cuarto Llega un cuarto Y yo ya sé que le tengo Que echar Este Gasolina Fíjate Te voy a decir algo Para que veas Cómo es Dios ¿Cuántos espermas Se necesitan Para fecundar Un óvulo? Con uno ¿Y cuántos Espermas Hay en un flujo De semen? Dicen que hasta Doscientos Millones Fíjate Se necesita uno Y Dios manda Doscientos millones Alguien decía Si fuera yo Yo hubiera dicho Bueno Uno Unos dos o más Por cielo Nada Es lo que pasara ¿No? Dios es abundante Dios es abundante ¿Mande? Mira Si es Si es Dios Por algo que nos mandó Dios Y Dios nos va a suplir Si es Dios Porque hay veces Que lo estamos haciendo Por métodos Queriendo ayudar a Dios Y entonces Si salen hasta Con nueve Ocho hijos Se han sabido casos ¿Pero cuándo es Dios? ¿Mande? Si es No estoy diciendo Que no sea válido Pero estoy diciendo Que a veces Por eso se dan Ese tipo de cosas ¿Sí? ¿Por qué? Si Lo están haciendo De una manera Ahora Cuando hay fe No necesitas eso Si tienes fe No necesitas eso Ve Raquel Eres téril ¿Qué hizo el marido? Oró por ella Y tu hijo Yo he orado Por dos mujeres Que han venido conmigo Nada más Dos mujeres Han venido conmigo Por eso Oré por las dos Y las dos tuvieron su hijo Entonces Cuando tienes fe No necesitas eso Cuando necesitas fe No necesitas ser al médico Para nada La fe Debe ser suficiente Debe ser A veces Sabemos que Nuestra fe no es tarde Y por eso vamos al médico Pero Dios me sana Dios me prospera Dios me da los hijos Amén Y Dios Da más abundantemente Lo dije Cuando nos venimos aquí De lo que pedimos Lo esperamos ¿No? Sí o sí Efesios 5 Verso 5 Proverbios 28 22 Y la de ahorita Efesios 5 5 Fíjate lo que dice Sabes Que ningún Fornicario O inmundo O avaro Que es Idólatra Inherencia Inherencia En el reino De Cristo Y de Dios ¿Cuál es de las peores cosas Que Dios aborrece? La idolatría Y dice que El amor al dinero Es idolatría Que la avaricia Es idolatría Y la idolatría Es abominación Delante de Dios Porque estás poniendo A mamón Antes que a Dios Estás poniendo Un Dios Que no es tu Dios ¿Sabes qué es poner A Dios A un Dios Que no es tu Dios? Es adulterio ¿Pero leo? Creo que está en Oseas 412 Si mi memoria No me falla Vamos a ver Si es cierto Oseas 412 Esto es lo que dice Mi pueblo A su ídolo De madera Pregunta Y el leño Le responde Porque espíritu De fornicación Lo hizo errar Y dejaron A su Dios Para fornicar La idolatría Es Fornicación Delante de Dios Es como si Llegaras a tu casa Y vieras a tu marido O a tu esposa Con otra Con otra Delante de Dios Es eso Lo que es Este Avericia Y codicia La idolatría Fornicación Delante de Dios No me oigo Y este No se te está De mi micrófono Está fuerte ¿No? La palabra Estamos hablando De codicia Y de De avaricia Nada más O sea El tema es Codicia y avaricia O sea Para que le demos La dimensión Que Dios le está dando Porque a lo mejor Nosotros hablamos Está clara Está clara No Es fornicación espiritual Santiago 4-1 Santiago 4-1 Empieza con unas preguntas ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre ustedes? ¿No es? ¿Mande? ¿No? ¿En dónde pastor? Párala Párala ¿Cómo terminado? Sí ¿De dónde vienen las guerras Y los pleitos Entre ustedes? No es Fíjate Responde la pregunta Con otra pregunta ¿No es de tus pasiones Las cuales combates En tus miembros Codicias Y no tienes Matas Y ardes de envidia Y no puedes alcanzar Dice Combates y luchas Pero no tienes Lo que deseas Porque no pides Pides Y no recibes Porque pides mal Para gastar En tus deleites Lo que les decía Hace rato Dios Se va a hacer cargo De suplir Lo que tú necesites No necesitas codiciar Nada 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 Ustedes Bueno los que me conocen Mejor Saben que En tiempos pasados Tenían un Un apego O un No apego Un este Un gusto especial Por la tecnología Ya se me estaba bajando La verdad Pero antes sí ¿No? Yo me acuerdo Cuando salieron Las primeras palmas Le pedí una adiós Dios Yo quiero Dije No voy a hacer nada Sin parar Tú me la das Y me llevó Y a veces Sin tener dinero Me han llegado las cosas Yo pido Y Dios da Dice La Biblia dice Pide Para que tu gozo Sea completo No tiene nada Nada más Al pedirle A Dios Un carro nuevo O sea Mientras Dios Ve que tu corazón Está con Él Que no hay codicia En tu corazón Él no va a tener El problema En dar tu carro Una casa Un teléfono Porque puede ser Un gusto que tienes Y no es malo O sea Malo es cuando Ya hay codicias Una vez Tengo un amigo Que Este Es un pastor También Y tenía una computadora Mejor que la que yo tenía Creo que yo una vez Les di el testimonio Mi computadora Ya estaba También viejita Y Dios me dio La oportunidad De cambiar Y compré Una Otra laptop Esa ya estaba Muy vieja Ya de muchos años Y en aquel En aquel entonces Compré esa laptop Y este Y se la enseñé Y mi amigo Ah mira Compré este laptop Que te parece Tiene esto Sabes que me dijo Gustavo Y me dice No puedo creer Y no acepto Que tengas una computadora Mejor que yo Fue En ese momento A Office Depot Y se compró Una computadora Mejor que la que yo Había comprado Nada más porque No podía soportar Que yo tuviera Una mejor que la que él tenía O sea Yo no me lo esperé Dije O sea Que una Y yo pues allá O sea Tiene para comprar Qué bueno que la compré Pero Pero imagínate Yo no sé Qué sintió Por dentro ¿Ha de haber sentido Algo feo? ¿No? ¿Sí? La envidia ¿Y qué se siente? Corroe ¿No? Pobre guate O sea ¿Qué ha de haber sentido? Y fue en ese momento Y ya para quedarse A gusto Tranquilo Qué gacho ¿No? A mí cuando alguien dice Oye mira me compré esto Y veo que es mejor Ay me da gusto Qué bueno Bendito sea Dios Me gozo contigo Y vamos a dar gloria a Dios El checo Se compró su carro nuevo Bendito sea Dios Gracias a Dios Por tu vida Checo Amén Es un testimonio Me da gusto Yo soy Yo soy de esas personas Locas o tontas Que les da gusto Cuando a alguien Le va bien ¿Sí? Le está yendo bien Qué bueno Qué gusto Ha sido fiel con Dios Y Dios le está respondiendo ¿No? Ah porque también A veces queremos Lo que el otro tiene Pero no hacemos Lo que el otro hace ¿No? Y si alguien Ha sido fiel con Dios Con sus dieznos Ha sido fiel Es checo ¿No? Y Dios lo ha ¿No? Pregúntale desde que empezó Porque cuando yo No lo hacía Y nunca lo obligamos Ni nada Y cuando empezaste a hacerlo ¿Cómo empezaste a ver? Te empezó a ir Tú mismo ¿No? ¿Te dijo? Acá no hay Que Manuel también Ha sido fiel Pero también te ha ido bien Manuel ¿A poco no Tus ingresos han mejorado Desde que llegaste A la iglesia acá? Digo que la verdad No ha sido muy ordenado Por tus gastos Es un propósito Pero bueno Este fue un consejo Nada más Pero si te ha ido mejor ¿No? ¿Cuándo? Fue con amor Una exaltación Bueno ¿De dónde vienen las guerras Y los pechos entre ustedes? De tus pasiones Las cuales combates En tus miembros ¿Verdad? No tienes Porque no pides Y pides Y no pides O pides Y no recibes Porque pides mal Para gastar en tus deleites Y fíjate lo que dice En el verso 4 Oh almas ¿Qué? Adulteras ¿Qué es un adultero? Un fornicario ¿Te fijas cómo? ¿Cómo está ligando Lo que estamos hablando? Que la codicia Aparte de que es Idolatría Es fornicación espiritual La codicia es Fornicación espiritual ¿Sí? Yo me acuerdo que Cuando estaba chico Decía mi mamá Papá ¿Traes suelto? Dice Sí, traigo Pero no suelto Me decía Y decía Y muchos ¿No? Pero no sabes Que soltando Es cuando te viene Dale y se los dará ¿No? Pero el codicioso No ve Porque está cegado Por esa pasión Dice Oh adulteros Dice en otra parte ¿No sabes que la amistad Del mundo Es en amistad Contra Dios? Cualquiera Pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye En enemigo de Dios ¿O piensas Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él ha hecho Morar en ti Nos anhela Celosamente Pero él Da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Si te fijas En el contexto general De que está hablando De codicia Y avaricia Desean Anhelan No tienen Y al final Dice Habla de soberbia Un codicioso Es soberbio No soberbios La gente Soberbia es dura Por el sudor De mi De mi frente Y Pablo decía Que tienes Que no te hayas Sido dado Y si te fue dado Porque te Alegras Como Si no te hubieras Sido dado Ahora Algo que no saben Esa gente Es que Hay un principio Bíblico Que Dios dice Que él pone Amontonar A otros Riquezas Y bienes Para luego Venir y dárselo Al justo Entonces tarde o temprano Lo que el otro Está acumulando Va a terminar En manos De Miguelito Amén ¿No? Amén Gloria a Dios Esta van a se quedar Muy pensativa Hechos Perdón Hebreos Hebreos 13 5 Hebreos Capítulo 13 Verso 5 Dice Sean Sus costumbres Sin Avaricia Contentos Con lo que tienes Ahora No quiere decir Que no vas a tener Más después Fíjate lo que dice Contentos Con lo que tienes Ahora Dios Le va a dar Más Al que es Más Al que es fiel El que ha sido Fiel en lo poco En lo mucho Lo pondrá Estamos poniendo Atención Todos El que es fiel En lo poco En lo mucho Lo tendrá Entonces Se fiel Y contento Con lo que tienes Ahora Padre gracias Porque tengo Este carro Me mueve Yo sé que no es del año Me mueve Yo sé que es del año La carica Pero me mueve De aquí para allá Eres fiel Y Dios Te va a dar Algo mejor ¿Sí? Contentos Con lo que tienes Ahora Pues Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Dios está contigo Y Dios No nada más Va a suplir Tus necesidades Porque Él dice Que Él cumple Las peticiones De nuestros corazones ¿Cuál es la condición Para que Dios Cumpla las peticiones De tu corazón? Deleítate Del Señor Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Pero Yo sé que muchos dicen Que se deleitan Pero la verdad La palabra No es el deleite De muchos Porque la palabra Es Dios Y Dios es palabra La palabra Que Dios les sabe Son espíritu Y son vida Y Dios es espíritu Entonces Si no te deleitas En la palabra No te estás deleitando En Dios Si te aburre La palabra Eso no es deleite ¿Verdad? Entonces no esperes Que las peticiones Del corazón Se han Dadas No vas a meter Un poquito de Lógica A lo que Dios dice Ok Lucas Capítulo 12-15 Lucas 12-15 Y les dijo O sea Jesús les dijo Miren Miren Y guárdense ¿De qué? De toda avaricia Si de bueno Los que no Tienen Biblia de papel Consigan Ahí le tienen el celular Pero que todos Estemos en esto Guárdense De toda avaricia Porque la vida Porque la vida del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee Porque al final Lo que deje Es casas O Se va a terminar Quedando el anticristo Con ellas Al final Yo me voy Con papá Y la verdad ¿Tú crees que El que se va Con papá Le va a preocupar Por lo que dejó? No Nos vamos a ir Con él Cuando Te gozas En el Señor Y dice la vida Que Dios Amaldador Alegre ¿Cuál es? Cuando Tu gozo Realmente está En el Señor Puedes Desprenderte De algo Sin problema Sin avaricia Sin dolor Sabiendo Que Dios Te va a dar Lo mejor Porque si Te desprendiste De algo Es una siembra Si se lo diste A alguien Si de repente Ves a alguien Sufriendo Friente Te quites El suerte Ahí te va Te lo regalo Al darte Dios Te va a dar Un suerte El mejor Lo sé Y lo hemos visto Y así Con todo Amén Esa cosita Fue la última Pastor Ya le Lucas 12 15 12 15 Si Lucas 12 15 Listo Preguntas Ahora sí Por Vinicay A M M M T